Hey, ¿está bien juego? GOL! ¡Ooooooooool! Festejando con el perfil, te dije... Te dije que íbamos de hacer un perfil, te dije... ¡Manito! ¡Huejo! ¡Holy, no te reyes! Festejando con el perfil! Me dijo, pero estábamos en la tienda, me dijo... ¿No? Este... ¿Va a festejar con el perfil? Cuando se meta gol otra vez, me voy a festejar con el perfil. y se la bañó, golazo, golazo, la bajó de pecho bien cañón y luego ahí nomás la tocó con ganas, ya la poncho señal del perfil italiano ya a nivel internacional